¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Silvana y lo que vamos a preparar es algo para la hora de comer o para la hora de la cena. Y vamos a ocupar, si es que nos ha quedado, como en el caso mío, espaguetis del día anterior. Están cocidos con agua y sal solamente. Entonces, como me han sobrado, los voy a ocupar y voy a hacer una tortilla de espagueti. Para esto vamos a ocupar los espaguetis que nos hayan sobrado o, si no, si queremos hacerla directamente, cocinar la cantidad que ustedes encuentren necesaria. Aquí hay aproximadamente 3 cuartos de un paquete. Voy a ocupar 4 huevos, voy a ocupar un sofrito que está hecho con cebolla, ajo y perejil. También voy a ocupar sal y pimienta. Así que ahora vamos a ir al paso a paso. Vamos a poner los 4 huevos en un bol y les vamos a agregar la sal y pimienta y los vamos a mezclar muy bien. A esta preparación le voy a agregar el sofrito y lo voy a mezclar bien. Ahora agregamos los espaguetis y revolvemos muy, muy bien. Una vez listos, los vamos a llevar a una sartén con un poquito de aceite caliente. El procedimiento que sigue a continuación es el mismo que una tortilla normal, tradicional, de cualquier cosa que nosotros queramos hacer en casa. Bueno, la tortilla ya está lista, como ven, quedó muy, muy bonita y seguro que está muy rica. Así que aquí tengo yo unas ramitas que se van a poner por aquí, por el centro, de unas hojitas, no ramitas. De perejil. Y tengo también, que hice para acompañarlas, unas papas doradas con queso parmesano. Entonces se las podemos poner por el reloj de esta receta. Que si tienen alguna duda, escríbanme en mi Facebook o me dejan un comentario aquí debajo del video. Los links a mis redes sociales están en la caja de información de este video. Les invito a darle me gusta a mi página de Facebook. Les invito a suscribirte. Les envío un beso súper, súper, súper grande. Cuídense mucho y hasta un próximo video. Un besote. Chau, chau.